Esta canción se llama Adicto a Ti Sin conocerte entro en tu mundo Entro en tu piel En el color de tus ojos En el temor de tus labios En cada latido que soñé Ven, quiero probar un despertar Entre tus piernas Ven, quiero seguir Adicto a Ti En mi cabeza ya estás En el calor de tus ojos En el fragor de tus labios En cada promesa que guardé Sin estrecharte Entra en mi mundo Entra en mi piel Ven, quiero probar un despertar Entre tus piernas Ven, quiero seguir Adicto a Ti En mi cabeza ya estás No, 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 no ¡Gracias!